Termina en un barranco viajando para... Pero bueno, aquí nos pasa parra de gente, ¿por qué ustedes están aquí, no? Grandotes, con cara de matafotos, ¿verdad? ¿Para eso es eso, no? Ay, los demás dicen que... Ay, qué foto, peretano. Bueno, en los matrimonios que hay dicen que el de la barba es la mujer, señora, bienvenida. Pero bueno, todas las muchachas que vienen son las... ¿De verdad? ¿Estás contenta? ¿Una felicidad? Dos años, ¿con lo mismo? Ay, de una vida de dos años, quizá que no fuera tanta variedad. Ay, gorriones de esos descalantes, canarios. Esa ya debe ser una chuparrota. O un guajolotón... ¿Cómo te llamas, hijo? Nego, Benito, Chianacho... Nego, ¿por qué estás contenta, tío? ¿No lo prestan? ¿Sí? 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 Te llevo a tener esa paletadera ya para que la quiero, ¿verdad? Ay, no, allá los niños casi se les gusta la perdería. Yo tengo que salir cansada con alguien, a pesar con aquel chiquillo, pero está chiquito todavía, ¿cuántos temas tiene? Ay, es un chiquillo, todavía fue la procuraduría. No, a mí yo no me gusta, porque hice un chicho, y con ellos me cuesta una orinada amanece. ¿Sí? ¿Tú sabes que me llaman ahí? ¿Se temean? ¿Tú sabes? Es más, más, más del maduro. No, pero muy, muy maduro. Ahí el maduro me ha estado más blanco. ¿Qué pasa? ¿Por qué no sabe? ¿A dónde lo llevo? Dos jotillas, más en la cara. Me encanta los gorditos porque tienen doble ventaja. Cuando se vienen y cuando se bajan porque como pesan. Ay, sí, hija, yo tenía un novio gordito que le dije, hijo, pónteme a dieta porque yo por 250 gramos de chorizo no voy a dejar la dieta. Imagínate, se me trepa eso, vamos a aparecer la baja y el pollito. No, esos flacos dicen que en vez de echarte un palo se hacía. ¿En serio? ¿Te sirvo? Sí, le gusta. Bueno, vamos a... ¿Quieres una? No te pongas nervioso, amigo, eh. Yo sé que en chino todo es un palo. ¿Cómo se llama el amor? ¿Me lo prendas, mija? Mira, a menos ya tú y yo ya nos conocemos, ya no vas a estar con el pinche pendiente ya sabes que está contigo, ya no vas a estar con el pinche, está marido contigo, se ha quitado el pinche. Nos vamos a preocupar por no hacer con ninguna de las mamás, ¿sabes? Aparte, tú le vas a dar una cosa, yo le voy a dar otra. Yo la tienes para dentro, yo la tengo afuera. Yo la tengo a su lado, yo la tengo a otro. Bueno, bueno, yo... Ya te vengo a dar una cosa. ¿Qué tienes? Estás como apendecado, ¿verdad? La tengo como que hiciera ocultas. ¡Mabe, no puedo creer tanta belleza, Rosina! ¿No tiene tanta belleza? ¿No tiene una cosa? ¡Ay, eso le añadirá! Pues vamos a brindar, pues, más de las copas de cafas. ¡Qué bala! ¡Oh! Salud, 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 salud. Salud, 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 salud. Salud, 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 salud. A ver si me la corté y miran que chingas andan cargando la carretilla aquí Diego para cargar la carretilla, me la corté y la puse en un frasco de mayonesa de 5 litros. Yo no tengo la culpa de la de este cabrón, me quepan un frasco de Guevara 250 gramos. Pero me voy a ver, ¿estás andando de él? ¿Por qué te llevas con él? Ah, yo y yo ya no se entendemos. Yo hago un poco de atrás tiempo. Perdón, de tiempo atrás. No hago los pelos. ¿Te gusta? Áblame, áblame. Eso. ¿No te gusta este? ¿Amigas? ¿Por qué es un tanto? ¿Qué pasa en Guadalajara que es el clan de la Tierra Roja pero de vergüenza de tanto pinche tonto que hay, verdad? Oye, en serio, me vas a hacer una pincha de coventa y cabrón. Yo no entiendo por qué siempre nosotros no nos reproducimos, hija, verdad? En serio, antes de ser foto era prohibido. Después se fue aceptando. Ahorita en la actualidad ya es aceptable. Al rato, mija, hasta obligatorio va a tener. Si no son fotos, no les van a dar a la delife. Imagínate. Que llegues al módulo y vengo a renovar mi credencial. ¿Posagán? Ay, yo estuviera ahí todos los días. Dije, es que la perdí. Ay, es que me cambié el homicidio. Ay, es que me cambié el homicidio. ¿Crees que soy el homicidio? Ándale. ¿Sí? ¿Eh? ¿Quieres? Salud. Yo actúe a dar. Ay, sí. Me sentí como viejita. Ay, bueno, pues salud, muchachos. Salud. Vamos a quedar hasta como el culo de la borracha. Y cuesta a cualquier de esas ellas. Salud, salud, salud. Salud. Salud, salud, salud. Y le decimos a... Este lo voy a hacer. Ay, quedándolo. No, porque para que vaya aprendiendo, ¿verdad? Están como asustadas. ¡Esto, esto, esto! Un momento. Yo, esta princesa, no beso a cualquier sapotapo. Claro. A ver, vamos a olvidarse que... Que no hay. ¡No! ¿Quieren estar con la preocupación? ¿Qué es la princesa? ¿Qué es la princesa? ¿Cómo no lo voy a hacer? No, todo es mejor ingeste de calo de fijones para que los... ...también de los de fijada, ahí está. Mira, viejo. A este voy a la segura, ya si no paraba me le siento la nariz y estoy diciendo... ¡NO! ¡Aguanta, adentro! ¡Adela! ¡Abajo! ¡Al centro! ¡Para adentro! ¡Chile mugriento! ¿Qué haces afuera? ¡Que no estás adentro! En la toma una foto para sus noches de soledad En la toma una foto para sus noches de soledad En la toma una foto para sus noches de soledad En la toma una foto para sus noches de soledad En la toma una foto para sus noches de soledad En la toma una foto para sus noches de soledad En la toma una foto para sus noches de soledad En la toma una foto para sus noches de soledad En la toma una foto para sus noches de soledad En la toma una foto para sus noches ¡Oh! 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 ¡Oh!